Os digo la que, hablando un poco de la serie también, que ha sido lo que ha sacado otra vez este tema a la luz y a la opinión pública, a mí, de todas las teorías que he visto, sobre todo estos días que he estado repasando un montón de programas de la época, el nuevo documental también me lo he visto en estos últimos días, la serie también, a mí no me parece descabellada una de las teorías que propone la serie, que es que en realidad la que se iba a quitar la vida era la madre, se le va la olla y se naela y la niña se bebe el zumo con todo el medicamento y luego en vez de reconocerlo, llevarlo corriendo a un hospital, a un lavado de estómago o alguna cosa de esas, no lo sabe gestionar, lo oculta y yo veo que Alfonso la ayuda o bien porque está tan enchochado con ella o tan obsesionado con ella o por sentirse amenazado, vaya a ser que si la acusa, ella lo acusa a él de violencia de género, por ahí es por donde va mi idea, más o menos, es que no veo, no encuentro ningún móvil por el que matar. Claro, es que el problema que yo le veo es que lo que se dijo es que el cuerpo había sido dejado a brazo y claro, Rosario, es como si yo pensaré más o menos lo mismo que Rosario y me diremos más o menos lo mismo, es como si yo intento levantar a otra yo. Pero no, pero Lada no dijo Echeverría que lo habían arrastrado y que por eso de la niña, es que vi el programa de Lector de Hueso y creo recordar que Echeverría cuando hace, porque claro, ese programa se basa sobre todo en el aspecto más forense, y dijo que tenía incluso la camiseta un poco levantada de haberla arrastrado desde el vehículo hasta donde se encontró el cadáver. Los oficiales que no, que no se arrastra. Los oficiales que no, que no se arrastra. Un cadáver no puede tener heridas. Es que de todas maneras tampoco le veo el sentido a no arrastrarlo, porque ¿para qué vas a tener cuidado si la vas a poner ahí? ¿Para qué vas a tener cuidado de no arrastrarla y no dejar en el suelo? ¿Qué sentido tendría eso? Tampoco, si la vas a dejar... Eso es hacer cuando le tienes cariño a la muerte. O sea, quiero decir, se deposita con cuidado, se mima cómo dejas el cadáver cuando normalmente tienes alguna relación sentimental con el fallecido. Eso suele pasar muchas veces. También te digo, el cadáver se deja visible al final, porque se deja en un sitio que es obvio que a las pocas horas, como mucho al amanecer, lo van a encontrar. Por eso digo que no hay premeditación, por el hecho de que cuando tú premeditas matar a un niño, como sería tu hijo, premeditas cómo te vas a deshacer del cuerpo sin que te cojan. No te pegas ensayando orfidales tres meses. ¿Me entiendes o no me entiendes? O sea, ve absurdo ensayar orfidales tres meses cuando lo sirio es prepararte después. O sea, cómo me deshago del cuerpo de manera que nada me implique. Y he tenido muchos meses para hacerlo y resulta que lo hago todo corriendo. Dejo las cintas al lado del cadáver, dejo las cintas en la papelera, dejo todo lo que me apunta a mí, me ven con el coche, las alfombrillas, que luego hay un vídeo que me recogen saliendo de un aparcamiento en el que llevo una bolsa que posiblemente sea las alfombrillas del vehículo. En fin, no oculto el hecho de cómo me desecho del cuerpo, que sería lo más importante a la hora de premeditar algo. No el hecho de, no, cojo el cadáver y le doy orfidal. Es que esto es así. He estado pensando cómo matarlos. Y cómo matar a un niño es lo más fácil del mundo. Le das la comida a cualquier cosa, lo duermes y después lo matas. Vale, os pongo unos cuantos más de ingredientes para debatir sobre la implicación de Rosario. ¿Vale? Los nervios. En un principio no quiere ir ateo a registrar a casa. Las mentiras, ¿no? Incluso, no, yo hace meses que no voy, pero sí voy, pero la niña vino, pero no vino. La niña la dejé estudiando, según la denuncia, pero luego no, sí que vino. Luego vino un momento, pero cuando vino se arrepintió y tal y como llegué la volví a traer a casa, que es otro tema que ahora discutiremos. Luego se sube a por la papelera. Eso es descaradísimo, ¿no? Me parece a mí que eso es ya una luz de chivato, ¿no? Luego hay un indicio que yo he apuntado aquí porque a mí sí que me llama la atención y no sé si será coincidencia o no, pero yo es que no creo en las casualidades. Que la misma tarde, Rosario, el mismo día, había estado con el amante y rompe con él. No sé si tendrá algún tipo de relación o no eso, pero bueno. No, pero a ver, Rosario, el amante, no era un amante que quisesse estar con ella fijo, o sea, era un amante amante, era para echar el rato con ella, de hecho. Ella estaba casada, ¿no? Y tenía una mujer que iba a dar a luz, o sea, que él era su entretenimiento, se podría decir, ¿no? Y ella sí quería algo más serio, pero no iba a tener nada serio con él. Pero no creo que ese señor tuviera nada que ver con esto, ¿eh? No, no lo digo por el señor, lo digo por la actitud de ella. ¿Por el estado de ánimo de ella? Que rompa con él. Lo pego aquí, tío. Bueno, es que ella describe un periplo en la sentencia que es realmente flipante. O sea, ella dice, primero, lo primero que dijo fue, bueno, todos lo sabemos, ¿no? Dejé a la niña estudiando en casa y cuando volví no estaba. A partir de ahí... La denuncia a la policía. No, no, no. Yo me fui. Saqué el de eso. Luego iba por unos bañadores a la casa de Teo, pero me acordé de que no llevaba bolsa. Entonces volví, dejé el coche en doble fila, subí a la casa, cogí la bolsa para los bañadores. Me dice el asunto que se quiere venir conmigo. La monto en el coche. Me voy hasta la casa de campo. Cuando llego allí, la niña dice que es que, ay, que es que tendría que haberme quedado haciendo los deberes, llévame de nuevo a Santiago. La llevo a Santiago y me vuelvo hasta la casa de Teo de nuevo. Cuando estás allí, dice que termina, pone la alarma, se va para la tienda de Carlón y cuando está llegando, va, que se me ha olvidado el bolso. Vuelve a la casa de Teo y allí es cuando últimamente ya conecta la alarma y habla con el vecino que la ve. Para justificar todas las horas, ¿sabes? Que tardó desde que salió de su casa hasta que volvió. Además, todo marcado con la alarma de la casa. Sí, sí, sí. Se marcaba cada vez que salía y que entraba. Y el vecino, de hecho, no ve a Asunta cuando la ve salir a ella. No la ve. Se supone que Asunta puede ir o tendida en el suelo con una manta o en el propio maletero. Tienes que tener cuenta también con una cosa. Se supone que Asunta ella la baja desde la planta de arriba ya muerta. O sea, es lo mismo. Ella pesa 48 kilos y Asunta 45. Yo creo que por eso el jurado determinó que Alfonso estaba allí. Que ante la duda, que ya te digo que luego lo corrigieron, que según la sentencia del Tribunal Superior no estuvo. ante la duda, las lagunas, ¿quién más que Alfonso? Teniendo en cuenta su participación en los meses anteriores, ¿no? La comida, el lorazepán, todo eso. Teniendo en cuenta todos esos indicios, me cabe la duda de que sí que de verdad pudiera haber estado allí. Por eso creo que el jurado lo determinó así. Pero escuchamos la conversación. Sí, sí. No, no, tú. Me refiero que el caso es que yendo a lo que decía Elena, que claro, Alfonso podría, o sea, tendría sentido en ese sentido de que Rosario no puede bajar la sola de las escaleras, subirla sola al coche, todo a pulso. Igual necesitaría ayuda y de ahí que se deduzca que a lo mejor estaba Alfonso, pero es que es lo que decía antes Triun, es que no hay ninguna cámara que le grabe a él, no hay ninguna foto, nadie lo ve, el vecino que se encuentra con Rosario lo ve sola, no ve ni a la niña ni ve a Alfonso. Exacto. Yo puedo deducir muchas cosas, o sea, podemos deducir muchas cosas y llegar a pensar que podría ser, pero es que una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y en caso de duda siempre hay que beneficiar al reo. Entonces, en este caso, ¿por qué está condenado Alfonso? A ver, porque el hecho de que a última instancia fue el que estuviese o no en la casa, ¿hay indicios suficientes en base, como dicen ellos, ¿no? Bueno, para empezar, ¿era perfectamente conocedor del estado de salud lastimoso que tenía la niña? Porque se lo avisaron en varias ocasiones en el colegio. Él fue el que dijo, estos son los antihistamínicos que posteriormente hicieron pruebas buscando restos de antihistamínicos y no tenía la niña en el cuerpo. Por lo cual, ella ya era una mentira. No la llevaron a un hospital sabiendo él que la niña no estaba bien. era el que retiraba el medicamento de la farmacia. Pues todo ese tipo de pruebas... A ver, haciendo de abogada del diablo, por decirlo así, él podría ser conocedor de que Rosario le administraba los cuidados a la niña para dormir, pero no de que la madre tuviera un plan para quitarse a la niña del medio. Claro. Pero fue cuanto menos negligente porque no llevó a su niña al hospital. Y era conocedor, claro. Y él dejaba a la niña en el colegio diciendo viene con los efectos del medicamento de la alergia aun sabiendo que es mentira. Porque no toma medicamento para la alergia. Porque no lo tiene descrito por su pediatra porque la pediatra lo niega rotundamente. La niña nunca se le hicieron pruebas de la alergia y él aseguraba en el colegio cuando la dejó por la mañana viene drogada porque viene con el medicamento de la alergia. Vale. Pero eso también... Entonces, eso lo hace culpable de matar a Asunta. Hombre, es una prueba indiciaria de que decía que le daban antihistamínicos. Que a lo mejor la madre decía de todo antihistamínicos. Porque era mentira, Trion. Era lo mejor se lo decía la madre. Oye, yo le doy el antihistamínicos que me la manda a la médica. Y ese lo que es. Pero es que... no, 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 bueno, y entonces, en este caso, ¿por qué no es al contrario? Porque la misma prueba hay de que fuese Alfonso el que le decía la niña está tomando antihistamínicos a Rosario. Pero quién es el que le da a los fidales. O sea, es que, vamos a ver, si aquí el problema no es que Alfonso le dijera una cosa u otra, el problema es, él está diciendo que se lo da a la madre, la madre, la niña dice que se lo da a la madre. ¿Por qué tenemos que decir que se lo da al padre? El padre le dice que sí, que son antihistamínicos. En la sentencia hay una contradicción porque en la sentencia aparecen tanto la palabra madre como la de padre. No sé si se lo da a la madre. En la sentencia aparece lo que sea, pero en el juicio está muy claro lo que dicen la gente que habla con ellos. O sea, la profesora dice que se lo da a la madre y él siempre reconoce que se lo da a la madre. Luego ya en la sentencia habrán puesto lo que sea. Pero te hablo lo que dicen. Por eso digo que una cosa son indicios y otra cosa son que digas tú, no es que Alfonso. ¿Qué hay en contra de Alfonso que tú puedas decir? No, no, pero este juicio no vas a encontrar pruebas. O sea, son todas pruebas indiciarias. Entonces, nos pueden resultar más difíciles de creer o darle una explicación como registra la propia sentencia que lo dice, evidentemente, de toda prueba indiciaria siempre se va a sacar lo que determina el tribunal que te sentencia y la legato de la defensa de la misma prueba. A ver, una pregunta. ¿Creéis que la sentencia hubiera sido la misma si no se hubiera hecho con un jurado popular? No. No. No entiendo cuál sería la diferencia. ¿Por qué lo ratifican? Que es mi gran pregunta, que yo me hago. ¿Por qué la ratifican luego otras dos instancias? Pues claro, yo pienso que no hubiera sido la misma si hubiera sido sin jurado popular. Es muy difícil después no ratificarlo. Te lo digo yo que he visto otros crímenes muy parecidos. Almonte, por ejemplo. Almonte sale con jurado popular de una manera incluso el juez dice esto en el globo a tumbar y al final no se tumba. Cuando hay una sentencia de jurado popular ya te digo yo que en las estancias superiores es muy raro que tú me dices muy, 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 muy raro. Casi imposible. ¿Por qué pensáis que el jurado popular hizo que la sentencia sea un caso muy mediático? Un jurado popular no conoce al 100% como los jueces aplican la ley. Al final los jueces tienen unas herramientas que muchas veces el juez a lo mejor dice hostia pues a mí me encantaría condenar a este tío a 30 años porque yo creo que esto es blanco y en botella pero si no tienes prueba y tienes que aplicar la ley no puedes echar mano a lo que tú quieras o tú sientas y el jurado popular sin embargo sí se puede dejar llevar por un calentón por la turba. No se lo admitiría el juez Javi tiene que dar unas conclusiones al final. La audiencia tiene que dar un relato o sea el jurado popular tiene que dar un relato siempre el jurado popular tiene que el juez le da unas preguntas y tiene que contestar a todas las preguntas el juez lo puede rechazar hasta en tres ocasiones y a la tercera si no hay acuerdo se disuelve el jurado popular y hay un juicio nuevo pero aún así una vez que sale sentencia es muy difícil que las estaciones superiores lo echen abajo. Javi yo creo que cuando es un caso que es tan mediático como este el hecho de que ya es difícil que el juez que al fin y al cabo ha estudiado para eso sea imparcial muchas veces porque quieras que no lo ha visto los medios imagínate gente de a pie que está viendo continuamente los medios como se está diciendo los padres como se ha filtrado en la conversación de la comisaría Se supone que lo tienen prohibido ¿no? No aquí en España no en España solamente se ha ido el jurado popular cuando va a tomar la decisión o sea quiero decir el jurado mientras está al juicio se va a comer a su casa duerme en su casa velate es complicado controlar eso también de hecho yo conozco casos en los que el jurado ha hablado con gente de una parte y gente de otra que se las ha encontrado por la calle o sea que no están aislados y yo conozco casos ¿os parece que escuchemos la conversación la famosa conversación grabada entre celdas en los calabozos entre Rosario y Alfonso? Conversación que fue desestimada eso en un juicio no hubiese tenido peso si hubiese sido un juez pero claro al ser jurado popular sí tiene peso que por eso se hace ¿no? porque el jurado popular siempre se dice de hecho con el caso de Daniel Sánchez habrá escuchado mucho decir eso es que si es un jurado popular tú sacas sacas que algo siempre queda o sea tú sacas por la prueba aunque luego te la desestimen porque al final algo le marca al jurado popular por mucho que digas esto no se tenga por escuchado se ha escuchado el juez no lo va a tener en cuenta como la primera declaración un poco ¿no? claro exacto las primeras declaraciones que no son la válida ¿no? la que se mete pero siempre la tienes en cuenta ¿por qué en una primera instancia cuando te detienen dices esto? por ejemplo con Daniel Triun que ha pasado mucho ¿no? pero si es que primero dijiste esto luego dicen lo otro bueno de todas maneras la conversación vamos a escucharla como tal no sé yo si diría que se dice algo con condenatorio ¿cómo? imaginación que la incurrienta nos va a generar muchos problemas ¿ah? por eso muchos silencio 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 porque yo ahogaste a todo cuando hay insecto a mí con un cojín no quiere decir que van ahogando a la gente con cojines pues claro que no mi vida pues claro mira pero fíjate la razón padre claro pero como no tiene otra cosa dicen sospechosos los padres ya pero yo fui tan tonta que entre todas las cosas que tú me mandabas para que iría que entrases en razón hacerte ver el daño que me hacías y necesariamente ya lo sé bueno ya está y te repito que yo maté a arañas a cojinazos y que dijésemos las risas con que las hagan claro no significa y que en un otro y que en un otro y que se están bien no significa que vayamos ya lo sé ya lo sé bueno ahora tranquilicémonos y decimos que actúen y que trabajen pero no entiendes sabes ahora en todas esas cosas tú le decís yo que se da lugar a pensar ¿sabe Dios? ¿qué? claro pero no pasa nada no hay nada y lo otro hermano solo otro no hay nada siento haberte hecho tanto daño no pasa nada el pasado pasado está en ella ella es intensita o sea ella es como para disimular ¿a qué crees que se refiere con tu imaginación calenturienta nos va a meter en problemas? dice tu imaginación calenturienta nos va a meter en problemas tú me mandabas cosas para hacerme entrar en razón y tal él le mandaba unos mails a ella cuando se separan que son la hostia unos mails son para leerlos porque la pone fina filipina la mayoría de ellos pero como agrediéndola verbalmente ¿no? agrediéndola verbalmente sí, sí entiendo pero en el caso como tal no es no, pero entiendo entiendo que esos mails que hablaban de cómo ella se iba con el otro de esto, de lo otro de que si era una guarra es que son mails muy fuertes imagínate una cosa vamos, Alfonso se levanta un 6 de enero y antes de que se despierta Asunta para los Reyes le abre ordenador a la mujer y descubre que le está poniendo los cuentos con un tío que había pasado el fin de semana anterior con un tío en un hotel el tío coge y se calla para no joderle los Reyes a la niña algo la querrían porque si no coge el mismo día de Reyes y le pega dos patas y la lía se calla el día 6 el día 7 y monta el pollo el 8 el día 8 él coge sus cosas se va de su casa y se va a otro piso del cual era dueño era dueña Rosario Rosario tenía otro piso más y se va al otro piso y ahora empieza a mandarle mail diciendo que es un esto que es un lo otro hay que ver bueno, la pone verde ella que ya tiene muy claro que se quiere separar de él habla con una amiga y le dice hay que ver en este tío que se ha metido en la casa mía y yo lo que quiero es que se vaya no vaya a ser que se quede a vivir aquí de por vida y tal total que va con la amiga le dice que se vaya y él no pone pegas coge y se va a casa del padre que vive en otra comunidad y llega allí a casa del padre se va a otra comunidad está ahí un tiempo al final consigue que una tía déle de 5.000 euros y con esos 5.000 euros él vuelve a Santiago y alquila un piso justo en la calle de al lado de Rosario y de Asunta da la casualidad que Rosario en ese tiempo sufre una crisis ella tiene lupus eritomatoso y sufre una crisis y la ingresa en que además se le había caído un párpado y todo el rollo y cuando sale del ingreso él le propone un trato le dice oye mira si tú dejas a esta persona con la que estás pues yo me hago cargo Rosario no sabía organizar su vida la niña también tenía un montón de clases extraescolares no llevaba bien la medicación las compras en fin era un caos entonces él le propone oye deja este tío yo si tú lo dejas yo me hago cargo yo llevo Asunta al colegio la llevo a las extraescolares me encargo de hacer la comida venís a casa coméis y cenáis y Asunta pues ella pues acepta acepta por un lado pero por el otro sigue poniéndole los cuernos o sea que a ella le da igual entonces pues él se encarga de eso él se encarga de organizarle la vida ¿qué sucede? el día que muere Asunta el día que fallece Asunta ella digamos que la niña duerme con el padre ese día sale de casa del padre porque tiene que estar en su casa a las nueve ya que tenía clases de chino que tiene chino esa mañana da clases de chino cuando termina las clases de chino en torno a las dos y pico se va la niña a casa del padre Rosario se queda arreglándose en su casa que se pone a ver los Simpsons se come un chorizo picante en fin cuenta de varias cosas que se toman luego llega la madre que llega sobre las tres y algo almuerzan los tres Alfonso se pone a limpiar los platos ellas dos se ponen a jugar a las cartas y luego sobre las cinco se va Asunta y a las cinco y media por ahí se va la madre que dice que se había quedado a fumar un cigarro con el padre tienes que tener en cuenta que Alfonso llega sin un duro Alfonso es un tío que no tiene un pavo pero nunca le pidió dinero a Rosario él nunca le pide dinero ni para pagar el alquiler ni para pagar nada es más él trabajaba haciendo algunas columnas en una revista en un periódico no sé cuál era ahora y para mandarlas él cogía y se iba a la biblioteca del pueblo de la ciudad que tenía conexión a internet porque no tenía ni conexión a internet en la casa donde vivía y él vivía de una forma totalmente austera cuatro muebles un frigorífico una cocina y un televisor entonces claro cuando se separa de ella hay una serie de mail que son muy truculentos y probablemente eso de tu mente calenturienta se refiere a eso y también por lo visto tenía pornografía infantil infantil, disculpadme pornografía de chicas asiáticas que las borra él llega a borrarlas pero luego las recuperan y eso es lo único que encuentran en su ordenador ordenador que desaparece que luego aparece de forma misteriosa pero además hay una curiosidad en ese ordenador y es que cuando se analiza solamente se encuentra una huella de asunta junto a la disquetera del ordenador no se encuentra ninguna otra huella de nadie yo estoy de acuerdo contigo menos en lo o sea no creo que tenga que ver tu mente calenturienta con los emails que él le mande a ella reprochándole sino que pienso que ella en ese momento está pensando en la pornografía asiática pues puede ser siempre cuando hay un caso así ¿no? de asesinato de una niña sobre todo si es una niña o un niño ¿no? se busca a lo mejor a ver si hay algún indicio de algún abuso también pero vamos a tener pornografía asiática tampoco te implica de nada pero también eso en el caso de que ella fuera conocedora que él tenía eso exactamente ahí me decían el otro día en mi canal me decían hombre es que tener una niña asiática y tener pornografía asiática digo hombre yo tengo una niña hispana y me gusta la pornografía hispana a ver si me entienden y si tienes una niña negra y si tienes una niña negra y te gusta la pornografía de chicas negras ¿qué pasa? que tendrá que ver la velocidad con el toxino porque tener una chica una niña asiática no te pueden gustar las asiáticas guste y colores la realidad es que el seme que se encontró bueno hay contaminación cruzada pero desde luego ni siquiera era del padre y tampoco era del otro chaval porque era contaminación cruzada la chica a la asunta se le hizo en la autopsia se le miraron las zonas genitales y no había tenido ningún tipo de abuso o sea que nada prueba que el padre igual que otra cosa que sacó que dijeron es que las braguitas de asunta del mueble hay ADN ADN epiterial porque era el padre que doblaba las bragas vamos a hacer también porque si mañana me pasa algo a mi hijo y sale ADN de mi mujer los calzoncillos de mi hijo hostia no me jodas pero hasta ese punto se intentaba buscar que Alfonso tuviese algo que ver pero es que era él el que guardaba las braguitas de la niña porque era el que hacía la colada es que yo creo que casi todo lo que implica Alfonso puede tener otra explicación exacto ese es el problema no digo que a lo mejor algo no tenga que ver con el crimen pero puede tener otra explicación y en España insiste lo que te ha dicho antes el individuo pro reo en caso de duda el beneficio para el reo claro si tiene otra explicación que es plausible te tienes que tirar para el beneficio para el reo yo sigo pensando sobre todo eso cuando conocedor de cómo se encontraba la niña la llevaba él al colegio mintiendo acerca del medicamento que había tomado yo ahí no tengo dudas hablemos de un episodio vale que pensáis de el tema de que Rosario dice que una vez que llega Nateo ella entra abre las ventanas y cuando quita la alarma abre las ventanas y todo el rollo ese la niña se queda en el coche esperando y la niña le dice ah no que me he arrepentido que quiero volver y ahí hay un jaleo también porque existen unas cámaras que registran este coche que estáis viendo en medio el de arriba sería el original de Rosario el de abajo es un coche similar y se deniega o sea se deniega este hecho en el juicio porque dicen que el coche que se ve en las cámaras no es el de Rosario que claro yo aquí me queda un poco que he dicho bueno en base a que se niega y por qué esa imagen se acepta y el coche de Rosario en San Diego solamente había dos coches iguales al de Rosario el de ella y otro pero dicen que podría no ser porque el culo es diferente al final se acepta como coche o sea se acepta la versión de que ella sí que baja y deja a la niña no 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 es que esta imagen es la de la gasolinera si no me equivoco no 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 la de la gasolinera ha sido confundido disculpa claro la de la gasolinera sí al final entonces no no se acepta que ella vuelve claro no se acepta esto hay unas cámaras que registran que ella o sea hay un coche que vuelve a verse como si fuera verdad la versión de ella de que vuelve y deja a la niña no en el portal directamente sino en unas esquinas anteriores no sé si aquí en uno de los mapas también hay un testigo que dice que ve a la madre a la niña con el padre aquella noche sí hostia pero eso completamente descartable no te creas porque hay unos tickets de compra que coinciden exactamente con la hora que ella dice que lo ve o sea yo incluso le doy valor a ese testimonio es que aquí el problema está claro pero es que el problema de ese testimonio es que coincide la hora del ticket exacto con la hora de la cámara de la cámara muy próxima muy próxima sí claro yo pero daría valor porque da la vuelta la deja en la esquina con el padre y se podría ver o sea daría valor incluso al testimonio de Rosario es que si vamos a ver si la cosa es como la han contado no cuadra ahora si la cosa tiene otra historia de que la madre vuelve se consigue cuadrar esa vuelta se deja con Alfonso ahí ya podría ser pero como no hay pruebas de eso tampoco pues tampoco se puede meter y los testimonios no dejan de ser testimonios no entiendo como si la historia es como la has contado no cuadra si la historia fuese la madre da la vuelta y deja Asunta con Alfonso y ahí pasa otra cosa que no sabemos ya eso sería otra cosa relativa lo que tenemos ahora yo es que el testimonio de esta chica se llama Clara Baltar lo veo completamente no sé en qué se ha equivocado si de día pero hay un ticket de compra que es de ese día no de otro día pero no hay una cámara que recoge hay una cámara que recoge a la chica ya con las bolsas de esa compra de ese ticket y sale Rosario después a recoger el coche y luego Rosario la cámara que la recoge de la gasolinera es casi a los tres minutos de la hora que ella dice que podría haber visto la guardia civil claro la guardia civil la única explicación que le puede dar a eso es que quizás la hora de la máquina ¿vale? de donde le pide el ticket el TPV no estuviese centrada o sea con una perfectamente marcada con la hora real es la única explicación que le puede dar la guardia civil porque no pudieron comprobarlo y escuadre de hora de un poco de todo ¿no? de todas las cámaras y tickets y demás ¿no? claro ten en cuenta de que pero sí que sí que cuadra además esta chica dice que se va a declarar a la guardia civil precisamente cuando escucha por televisión a Alfonso diciendo que no había salido en toda la tarde entonces cuando ella habla con su madre y le dice mamá pero si yo los vi en la calle vi al padre y a la niña bueno a Asulta y entonces cuando se anima a ir a la guardia civil a contar que sí que no que en su casa no estuvo toda la tarde porque ella lo vio sobre las 6 y 20 según la sentencia según la sentencia como en cuadra si la sentencia sí que tiene en valor este testimonio lo que cuadran es que ellos dicen que bueno que comen que juegan a las cartas que se va a Asunta que luego a los 10 minutos 15 minutos se va Rosario porque aparece por delante la cámara de seguridad se va sube Rosario a casa baja se va al garaje y que entonces cuando vuelve del garaje no es que vaya a subir a casa a coger la bolsa como Rosario dice sino que están esperándole a Asunta y Alfonso para subirse los dos al coche y Alfonso se esconde por eso no aparecen las cámaras de seguridad y qué sentido tiene te escondes para que salta la otra sola exactamente eso es lo que luego el Tribunal Superior de Justicia dijo a ver que esta chica dijera que los haya visto no quiere decir que Alfonso se haya subido al coche porque no hay ninguna imagen de él en ese coche no lo único que es no quita tampoco que el resto de la historia porque el del Tribunal Superior la sentencia última si dice bueno mira salvo que Alfonso no pudiéramos demostrar que se puede ir con ellas en el coche cuando Rosario para el coche y se monta esa sola asunta eso no quita que él estuviera con ella en la calle pues precisamente para evitar lo que decía Antetrium si tú le has dado una medicación a tu hija y no te fías de que nadie la pueda parar y estás controlando que la niña esté pues me voy con ella pero allí hasta que tú llegues con el coche y luego me voy yo para casa eso sí te lo compro eso se puede comprar pero aquí la cuestión es seguimos en la misma no se le puede situar es que no lo sitúa si yo no digo que no tenga que ver si yo no digo que Alfonso no le dé la partida si yo no digo que Alfonso no sea asesino igual que ella yo lo que estoy diciendo es que por desgracia en esta investigación nos falta el dato de situar a Alfonso es lo que quiero decir o sea yo no estoy diciendo que no sea si yo no lo voy a discutir si Alfonso está muy bien en la cárcel que es donde tiene que estar pero que viéndolo fríamente no hay ningún indicio directo que sitúe a Alfonso en el crimen es que no lo hay viéndolo fríamente no lo hay yo el hecho de haber estado suministrando el medicamento y que él dijera que no que era por otro motivo no es decir no sé qué le pasa a la niña no no es mentir acerca de qué le pasaba pero eso es lo único que le conoce que le ha dado a un ciudad antes de matarlo o sea estos días anteriores que no ha muerto es que tú puedes negar según los exámenes pero a ver si según la autopsia por la comida que tenía la niña en el estómago y según por cómo iba filtrando el oracepam en su organismo determinan la hora de la ingesta del medicamento en determinada hora y esa la determinan cuando está con Alfonso en su casa yo es que eso es lo que a mí no me equivocan en la niña la seguridad del banco la hora del oracepam no está bien cuadrada porque estamos hablando de que se supone que acabaron de comer sobre las 3 de la tarde y ahí ya se supone que tendría que haber ingerido a esa hora a esa hora se supone que comen y los que dicen perdona que están nadando un perro lo que dicen las forenses que hacen el informe es no podemos podemos decir que el medicamento lo ingirió en la comida o después en torno a unas 3 o 4 horas antes del fallecimiento si la niña data en la muerte ¿vale? es jurado con más pruebas que es el que más centra la hora dicen que es entre las 6 y media y las 8 si a eso le quitamos 4 horas coincide perfectamente con la hora en la que estaba en casa de de Alfonso es que si no yo lo dataría cuando llega a su casa que será a las 5 5 y cuarto cuando llega la madre pero 4 horas son las 9 de la noche 3 horas no es posible no y a las 5 y cuarto serán las 8 y cuarto 4 horas y a esa hora ya se supone que la niña ya está fallecida dicen entre las 6 y las 8 ¿no? pero si son 4 horas 3 o 4 horas entre las 6 y las 8 puede ser a las 6 puede ser a las 8 o las 8 y cuarto claro pero entonces si la niña sale a las 5 y cuarto de su casa se la puede dar a la madre a las 5 y 20 si la niña sale a las 8 es que claro a mí no me cuadra que fuera sobre las 3 3 y media cuando acaban de comer si te dicen la data de la muerte te la dan entre las 6 6 y media me has dicho y las 8 mira espérate estoy hablando vosotros que lo voy a buscar yo es que no tengo aquí la data de la muerte la comida como a las 4 o 5 no la comida a las 3 ellos empiezan a ver Rosario llega con los huevos para terminar revueltos a las 3 de la tarde a esa hora entiendo también que se ponen a cocinar entonces tú calculas a la hora más o menos que se pueda terminar un revuelto y comer o sea tampoco creo que tardarán mucho más claro no creo que tardase mucho más 3 y media si se venía a las 5 creo que hay Rosario a las 5 y cuarto se habla de morir le das cuando llega a tu casa cuando llegas a merendar que además ella dice que le da de merendar una tostada con no sé qué y no sé cuánto se lo endiñase ahí a las 5 y media de la tarde y se muere a las 8 pues sí pues cuadra 2, 3 horas 8, 8 y cuarto es que no son muy específicos con el intervalo dice no pueden darlo claro exactamente como tampoco se tomó la temperatura dicen que si tú a la hora de la muerte en base a la autopsia pero es que lo tenían muy fácil lo podían haber hecho con el humor vitrio del ojo y lo hubiese dicho exactamente cuando muere la niña y no se hizo es que no se hizo la data de la muerte pero bueno sí que sí dice en un intervalo de tiempo anterior a las 20 horas anterior a las 8 porque sea a las 8 o las 8 y cuarto puede ser cualquier hora a ver no está bien hecha la data de la muerte o sea que se la puede haber tomado a las 6 de la tarde tranquilamente porque aquí cuando se dice en 2, 3 horas la digestión tarda de 2 a 3 nunca te dicen son 3 horas exactas porque depende de la actividad física del movimiento si te has tomado a la cepán se ralentiza entonces claro cuando tardan donde varemos puede morir a las 8 perfectamente no tiene cuenta que la niña pasa a las 6 y 10 por delante de la cámara y va viva cuando va en el coche se supone es que se supone que acaban de comer sobre las 3 y cuarto 3 y media por ahí y a las 5 y 21 es cuando aparece la imagen de Asunta yendo por delante de la sucursal del banco a la casa de su madre entonces claro ahí ya debería llevar como unas 2 horas típico o depende como mínimo ya te digo que la catedrática la catedrática dijo que podía haber sido perfectamente después en ese intervalo de tiempo ten en cuenta de que la niña la misma niña dice que le dan unos polvos blancos se está suponiendo que se lo disuelven en la comida porque entendemos que fue una de las posibilidades pero luego se la tiene que dar en la merienda supongo que se la da la madre cuando le da de merendar en su casa como dice ella cuando termina de comer le pueden decir toma tomate a las 3 y 20 a las 3 y media y a las 5 y pico pasan dando ya han pasado dos horas y pico o a las 5 menos 10 ¿me entiendes lo que te quiero decir? antes de o sea la niña porque nosotros estamos asociando que es cuando se toma pero es que volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo no hay restos de lorazepam en la casa solamente hay restos de lorazepam en el vestido de Rosario se lo da ella en casa de Alfonso se lo da ella ella machaca las patillas si Rosario sale de su casa a las 6 de la tarde o sea llega a su casa a las 6 no llega a su casa a las 5 y quiero recordar es que no tengo aquí los horarios la verdad 6 menos 4 6 menos 4 5 y algo le da un zumo con lorazepam 3 horas son las 9 menos 4 a 8 y pico de la tarde después de la cámara no asunta se le da a las 5 y 20 pero que no puede ser una hora fija que eso es imposible ella puede venir la catedrática del universo de Alemania que no que no te puede decir se la dan a las 5 y 20 de la tarde eso no te lo puede decir una catedrática no que digo que podría ser que sea después de la cámara en realidad es que tiene que ser después de la cámara para mí según la sentencia aquí dice que tuvo que ser antes de la cámara según la sentencia porque si no no puede meter Alfonso es que si no no puede meter Alfonso por eso se mete Alfonso yo no creo que sea una intención de la sentencia pero a ver te quiero decir es que si tú si tú has la ingesta de lorazepam más tarde va en contra de lo que es la digestión del estómago de la niña pero es que la digestión del estómago de la niña lo raro es que todavía tuviese champiñones eso es lo raro pero si yo le digo lorazepam ralentizo la digestión entonces puede ser que si tuviese todavía champiñones a ver entonces se lo dieron en la parte aquí hay una cosa muy clara la data de la muerte no la tenemos porque no tenemos el humor vitio no está hecha tenemos un baremo que pueden ser dos, tres horas aproximadamente porque si no te dirían la niña muere a las siete de la tarde si te lo hago con el humor vitio y te doy la hora exacta esto no está hecho te dicen un baremo aproximado por la digestión tenemos el caso de Lucía Vivar que te dice frontela que es imposible que la niña muera a las seis de la mañana porque no ha empezado todavía la digestión y el primer proceso de la digestión tendría que haber empezado una hora después de comer entonces la niña según frontela muere una hora justo después de comer a las doce de la noche y sin embargo los peritos forenses sitúan la muerte a las cinco a las seis de la mañana cuando le pega el tren por eso te digo que son baremos que bueno más o menos aproximadamente pero no hay una certeza entonces bueno se hizo porque había que meter a Alfonso dentro de la ingesta de las pastillas que si no no se puede si tú no dices que las pastillas se las da Alfonso no puede meter Alfonso en la casa a ver pero es contradictorio Triun ¿el qué? en gesto de las pastillas con la digestión de la comida o la niña muere una hora o muere a otra claro pero no tiene por qué ser contradictorio porque estamos si como dice Triun el Horacepan ralentiza la digestión tampoco es una matemática exacta pero la puede vale la ralentiza tanto o sea puedes hacer un cálculo pero es que tampoco se ir hasta qué punto pero la puede ralentizar y hay digestiones más pesadas digestiones que se hacen antes digestiones que se hacen después siempre son baremos que pueden variar una hora a dos a ver si eso palabra del señor palabra del señor si te hago la data de la muerte con el humor vitre y te digo ha muerto a esta hora clavado se acabó no hay discusión pero lo tenemos pero entonces para que ralentice la digestión estamos de acuerdo que solo tienen que dar la hora de la comida si no no hay digestión que se ralentice o simplemente se la dan después si no has terminado el segundo proceso de la digestión pero si da igual lo que te quiero decir es que lo que tenemos son baremos si no tenemos una hora fija en la que se lo dan si no tenemos lo que hace pan en la encimera del padre si no tenemos lo que hace pan en la ropa de Alfonso si no tenemos lo que hace pan en ninguna parte de la casa de Alfonso que se buscó y el único sitio donde lo hace pan es en el vestido de la madre ¿por qué se lo tiene que dar Alfonso? pero entonces tú para ti que incriminaron Alfonso sí no lo incriminaron no que se buscó la manera de meterle por medio exactamente ¿con qué objetivo? a mí yo creo que la mayoría de lagunas que tengo en este caso son de donde situar a Alfonso en los sitios o sea lo que no lo que creo que han rellenado huecos es con Alfonso es como no sale Alfonso en la imagen de la cámara de seguridad del coche pues estaría tumbado en el asiento atrás que no tiene Alfonso en la casa me da igual seguro que se lo puso él en la comida o sea es como no nos juega Alfonso en ningún lado pero vamos a hacer lo que sea para meterlo además cuánto tardan en hacer efectos 27 orfidales cuánto tardan en hacer efectos 27 orfidales que son 27 orfidales que te tomas uno y a la media hora estás ya creo que como mínimo eso sí como mínimo 27 orfidales teniendo en cuenta que ya tenía parte en sangre y parte en orina claro por lo tanto la infesta no puede ser tan tarde cuanto más tarde o no muera a las 8 y muera a las 8 y media se lo dan a las 6 y muera a las 8 y media son 3 horas y media no porque ahí es donde dicen pero si es que ya te digo no lo encuentro porque además sin gafas no veo y tardarían en encontrarlo pero es lo que dicen o bien la infesta se corresponde se contradice con la digestión de la comida la digestión de la comida tiene un proceso y los médicos dicen mira en torno al proceso que tiene tiene champiñones se ve restos tal cual nosotros calculamos tantas horas si tú realizas después o sea tú retrasas la ingesta del oracepam para que coincida con cualquier cuartada que es lo que intenta la defensa de Baterra claro evidentemente no pueden datar la fecha de la muerte sabes que la digestión no se usa para adaptar una muerte a nivel científico eso será muy aproximativo pero no se usa por mucho que te digan mira como esta digestión está así no es nada eso no es oficial oficial es de una manera o de otra y la digestión es un proceso pero no se considera lo suficientemente exacto como para adaptar la muerte pero evidentemente se puede contradecir si le estás aplicando un par de horas más ya puede ya pueden desecharlo los forenses y decir mira no me cuadra sí igual que lo de frontela con Lucía Vivar él dice que muere una hora después de comer por el proceso digestivo y la forense dice que muere siete o sea quiero decir la digestión no te data el proceso de la muerte por norma no te data no te data no te data